Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos con mi primo Matías y el otro no va a venir porque está comiendo, míralo. Míralo. Ahí está comiendo. Y este chanito, quizá. ¡Ay, quizá lo que nos va a dar Pipe! ¡Ay, Matías! ¡Ay, ya cogieron, ya cogieron! ¡No, yo no cogí! Mira, se los voy a enseñar de cerca. De hecho, son dos a la vez. Tienes que crear un círculo. ¡Oh, ok! Bueno, ya lo creaste con tu lengua. Más o menos. Un ocho de diez. Y vamos a hacer una carrera. Y les quería contar. ¿Qué? Después... Tienen que hacer un círculo. Y les comento que nosotros tres tenemos un canal. Este se llama Pipe Juega. Y... Isabel, Isabel y Matías, el loquito changuito. Y Pipe, el que se saca todo el tiempo de los mocos y se tiran peos. Y... ¡Dinosaurio! Y hoy vamos a estar peleando con este dinosaurio. ¡Lista! Y... Este por lo... Por ahora es el video de Mati. O sea, es el canal de Mati. Mi canal es más chévere Y el canal de Matis es súper cool Porque puedo hacer videos con él, miren A ver, primero Este es el primer video Y el de Pipe Ya hemos hecho muchos videos del de Pipe Este es el de Pipe Iphone de Pipe Iphone de Andrés En YouTube está su link Se lo voy a dejar abajo Y hoy Estamos grabando con el celular de Matis Se lo voy a enseñar en cualquier momento Y todos tenemos que presentarnos Porque esta es la primera vez que nos presentamos ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Allá A buscar en los cuartos No Ella no Allá voy Señora Ah, Pipe Bueno, todos nos vamos a presentar Yo soy Isabel Y este es Pipe Andrés Se llama Andrés Y este es Matías Que en realidad se llama Andrés Mi nombre es Andrés El nombre de él es Andrés Pero lo llamamos Pipe Porque es un corto nombre Porque es un corto nombre Bueno El nombre de él es Mati Y es corto Pero Pero puede decir algo Nombres real Y su nombre real Es Es pequeño Es Matías Y yo me llamo Isabel Sofía Como es Acosta Matías Roberto Acosta Pipe Mi escuela es No Pipe Di ¿Cómo es todo tu nombre? Matías Roberto Acosta Pipe Mi nombre es Andrés Felipe Acosta Andrés Andrés Felipe Acosta Pipe Ese es todo tu nombre Y mi nombre Corto es Isa El de él es Mati Y el de él es Pipe Así que suscríbanse A nuestro canal Mi escuela es el 8 ¿Isa? Leonardo León Y el de él es Y el de él es Pipe Pipe Pues hoy vamos a estar haciendo Siguiendo calientes Pipe Ven a demostrarles Que vamos a hacer el día de hoy Ven Ven Pipe Ven a demostrarles Lo que vamos a hacer Ve hasta allá Y corre Lo que vamos a hacer Miren Lo vamos a mostrar Y esa es la demostración Así que vamos a estar empezando Nos vemos ahorita Que vamos a hacer unas cosas Vamos a estar planeando Porque estos chinitos no se calman Hasta que se calmen Vamos a hacerlo Leo Vamos a hacer algo Ah Bueno, adiós